¡Ay, mi madre! ¡Ay, mi madre! Mi primera partida de infectado ¿Primera partida de infectado? Vamos a ver, ¿qué pasa? ¿Cuántos somos? ¿O doce, no? Sí, supongo que doce. ¡Ay, mi madre! ¿Qué pasa? Vale, cuenta atrás. Como yo creo que no se ve porque hay una probabilidad muy mínima Voy a cazar en el minimap para ver dónde es el primer gorrino que se transforma Tres, dos, uno ¡Ay, mi madre! ¡Está aquí! ¡Está aquí! ¡Lo he visto! ¡Ahí está! ¡Ahí van, pobre mío! ¡Van a por mí! ¡Su madre, su madre! ¿Cómo se juega? ¿Qué tengo que hacer? ¿Correr? ¿Jubir? Por elegir al azar. Infectado. ¡Ay, mi madre! ¡Ya que están infectados aquí! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, qué hago! ¡Ay, qué! ¡Ay, qué me muero! ¡Ay! ¡Ay, otro! ¡Ay, va otro! ¡Ay, mi madre! ¡Ay, hay uno! ¡Ay! ¡No muere! ¡Ay, ese cuatro! ¡Ay! No creo que venga por detrás, no, no son todos listos ¿Lo tiramos ahí? ¿Por qué no explota? ¡Ah! ¡Que es una mina! ¡Que es una mina! ¡Ay, me maté a... ¡Hostia! ¡Mi madre! ¡Que vienen por todas partes! ¡Ay! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Joder! ¡Su madre! ¡Su madre peluda! ¡Me suden las manos! ¡Me suden las manos! ¡No puedo con esto! ¡Llevo mucha tensión para mí! ¡Mucha tensión! ¡Me van a cazar por tres de temprano! ¡Ay, mi madre! ¡Mi madre! ¡Mi madre! ¡No sé qué hacer! ¡No sé qué hacer! ¡Mi madre! ¡Me escondo aquí un rato! ¡Ay, mira que está corriendo ahí! ¡Mira cómo ha cor... ¡Joder! ¡Joder, me mató! ¡Joder! ¡He tenido pegado el cuerpo y he sobrevivido! ¿Qué hace, Manolo? ¡Ay, mi madre! ¡Que vienen a por mí! ¡Ay, que vienen a por mí! ¡Ay, que vienen! ¡Que vienen! ¡Que no mueren! ¡No mueren! ¡No moría! ¡No moría! ¡No vale! ¡No vale! ¡Ay! He matado a once gorrinas, pero no he podido más